En 1745 se celebró en San Petersburgo la gran capital imperial rusa, una de las bodas más suntuosas de toda la historia, a decir de algunos investigadores, la más excéntrica, la más rica, la más desprendida, la que mejor comida, mejor gastronomía sirvió a los comensales. Escenarios fastuosos, momentos imprescindibles, el glamour de Europa se dio cita en San Petersburgo para ver cómo se casaban Catalina Ángel Phelps, una aristócrata prusiana, la verdad hermosísima, culta, instruida, y Pedro Petrovna, el gran príncipe heredero al trono de Rusia. Todos sospechaban que aquello no iba a acabar bien, la diferencia de caracteres la verdad es que los contrayentes eran antagonistas, eran diferentes en su personalidad, en su concepto de entender la vida, pero bueno, las necesidades de Estado, los protocolos, así exigieron que se uniesen estos dos personajes, Catalina por un lado, Pedro por otro. Las sospechas de los muchos asistentes a aquel compromiso nucial se fundamentaban bien, y la verdad es que esas sospechas se hicieron ciertas nada más cruzar los anillos, nada más darse el sí, y durante ocho años los cónyuges no yacieron juntos, no completaron, no consumaron el matrimonio. Catalina estaba desolada, había abrazado a su nuevo país, a su país de adopción, las costumbres, las leyes, la existencia, pero Pedro permanecía indolente, acaso entregado a sus hobbies, a sus particulares hobbies. Le gustaba mucho, por ejemplo, le gustaban los juegos de estrategia, jugar con soldaditos de plomo, plantear dioramas donde los soldados se movían al antojo del príncipe, también le gustaban mucho las muñecas, tenía una colección de muñecas, tenía un teatro de marionetas, una jauría de perros, muy aficionado a los canes, y bueno, pues a esto si sumamos, que era también un hombre soez, que le gustaba divertirse a costa de los criados, vertiéndoles vino en la vestimenta cuando estos intentaban servirle el líquido en la copa, y bueno, pues los chistes verdes, o siempre haciendo gestos abruptos, aludiendo a su miembro bilir, como que siempre estaba en estado erecto, bueno, pues todo esto no, no satisfizo a la futura zarina, y la verdad que esto lo dejó escrito en su diario personal, mi marido no me atiende, no se ocupa de mí. Como es obvio, la tragedia en aquella Rusia zarista se fue gestando. En 1762, sí que ya habían compartido el lecho, y había nacido un primogénito, Pablo, el futuro Pablo primero, pero la cosa estaba muy distante, la situación era más que tensa. En ese año de 1762, Pablo vio, orgulloso, como su padre, Pedro, ocupaba el trono de Rusia, bajo el nombre de Pedro III. Pero para ese tiempo, para ese año, la verdad es que Pedro III se había ya enajenado diferentes estamentos sociales. El ejército, por ejemplo, en esa guerra estéril y absurda que se mantenía con Dinamarca, o la iglesia, porque Pedro III pretendía, de forma secreta, pero muy visible a ojos de algunos, pues instaurar el luteranismo en detrimento de la religión ortodoxa. Esto estaba muy mal visto por la iglesia oficial y por buena parte de la población. Por tanto, la sociedad civil no recibió bien al nuevo zar, el ejército mucho menos y la iglesia todavía peor. Fue momento propicio para que, al fin, las disensiones matrimoniales estallasen por todo lo alto. Y en los apartamentos privados de Catalina se comenzó a perpetrar una conjura. En dicha conspiración figuraban buena parte de los elementos aristocráticos rusos, por ejemplo, los hermanos Orlov, los cuatro hermanos Orlov, entre ellos Gregory, que era amante casi oficial de Catalina, y todos se pusieron de acuerdo para derrocar al zar, al distraído zar, Pedro III. Caterina, ya llamada así, Caterina, ese día, 9 de julio de 1762, en esos dos días de conspiración, pues bueno, aprovechó para ir vestida a la usanza militar, dando a entender que ella iba a asumir el mando de la situación en Rusia, y al fin, el 9 de julio, se puso al frente de cuatro regimientos de la Guardia Imperial, que la aclamaron como la zarina, como la gran reina rusa, y bueno, pues con esos cuatro regimientos y con el apoyo, con la quiescencia necesaria, muy necesaria, de la nobleza rusa, se dio un golpe de estado. El apabullado Pedro III, cuando constató que su propia mujer iba al frente de la revuelta, pues no tuvo por menos que dejarse apresar, apenas hubo resistencia, porque nadie se situó cerrando filas en torno al zar. Pedro III, en un documento atormentado, solicitó cuatro cosas a su esposa. Asumió que ella estaba al frente de Rusia, y le solicitó lo siguiente, querida Caterina, te ruego, respetes cuatro cosas para mí. La primera, mi vida. La segunda, mi perro. La tercera, mi amante. Y la cuarta, y más importante, mi criado negro. Esas cuatro cosas solicitó a su mujer. Los propios Orlov detuvieron al zar y le condujeron a un castillo, al castillo de Robsa, donde quedó recluido a expensas de noticias, a saber qué pasaría con ese futuro incierto. No sabemos bien qué ocurrió, pero lo cierto es que el 17 de julio de ese mismo año, tan solo seis, siete días después de su derrocamiento, Pedro III, el zar Pedro III, apareció muerto en su celda. Según se dijo, la primera explicación oficial, a cargo de la propia Caterina, fue que su marido había fallecido víctima de un colapso, que había tenido una especie de pésima digestión, y eso había desembocado en un fallo multiorgánico. Después se constató que el zar, el infortunado zar, había muerto apaleado. Su cuerpo apareció cubierto por los golpes, congestionado al máximo, y su cara muy, muy, muy oscura. Dicen que los Orlov se sirvieron de la correa de un fusil para estrangularle. De ese modo acabó el pobre, el pésimo, Pedro III. Apenas pudo reinar. La que sí reinó fue su mujer, Catalina, Catalina la Grande, una de las grandes gobernantes, una gran zarina para Rusia, dio de inmediato muestras de amor a su país, reorganizó la situación, tuvo todos los amantes que quiso, y desde luego mantuvo también un odio, increchendo, contra su propio hijo, Pablo, quien nunca le perdonó la muerte de su progenitor. En 1796 falleció Catalina la Grande. Y Pablo, convertido en zar, Pablo I, una de sus primeras acciones fue la de ordenar que se exhumasen los restos de su padre para rendirles los honores que sin duda merecía a su juicio. De esa manera, Pablo I dio muestras de amor a ese padre que pasó a la historia como un hombre débil, frágil, entregado a los placeres mundanos, pero que sin duda alguna no tenía culpa de su personalidad ni de la mujer tan fuerte que le había tocado en suerte. Así que su hijo Pablo al fin le pudo rendir el merecido homenaje. Son los versos de la historia, matrimonios imposibles que desembocan en tragedia. Hoy Catalina la Grande, la inmensa zarina rusa, versus su marido, el zar Pedro, Pedro III. La fría, la lejana, pero también la esplendorosa madre Rusia. La rosa de los vientos La fría, la 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 Gracias por ver el video.